No te dejes engañar por lo que parece hermoso No te dejes engañar por lo que parece hermoso El amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo El amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo Si te quiero te dice, eso eres todo te habla Mira en mi vida te dice, me chulerías te habla Palabras, palabras, palabras que se funden con el rino y con el mar Y dice, es mentiroso ese hombre, es mentiroso 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 Una tiene que aprender a mirar muy bien la cosa Una tiene que aprender a mirar muy bien la cosa No te dejes engañar por amor color de rosa No te dejes engañar por amor color de rosa No te dejes engañar por amor color de rosa Por eso no te dice, te habla que me perdone Te dice que no lo vuelves a hacer Palabras, 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 palabras Palabras que se funden con el rino y con el mar Y dice, es mentiroso ese hombre, es mentiroso 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 Que así me quiere, que así me ama Yo soy todo, que es una herida Que no me aguanta, que le perdone Que no lo vuelva a hacer ¡Au! ¡Uepa! ¡Sup! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!